Hola, bueno pues como ven cambié el fondo que se ve aquí cuando me esté haciendo mis uñas y como ven el vidrio es uno que tenía, lo estoy reciclando, como les mencioné en el otro video ya lo tenía y pues está un poquito manchado porque pues así estaba, no recuerdo de dónde era pero pues me sirve para pintarme aquí las uñas y pues como ven ahí le puse mi nombre Vicky Ortiz y le puse aprendamos juntas porque pues como les menciono yo no soy experta pero pues lo comparto con mucho cariño y como ven ahí le puse hola, siempre tengo eso, mi mamá acostumbraba a decir que, dice todavía que uno diga buenas tardes pero pues yo no, no me acostumbro y todo el tiempo siempre he dicho hola y siempre lo seguiré diciendo hasta que Dios me lo permita y pues le puse aquí bienvenidas y le puse también en inglés, welcome y pues como ven, besos y abrazos porque es lo que les mando siempre, buenas vibras y como ven el búho hermoso que está ahí de colores como ven está arriba de una ramita y aquí está el árbol que venía junto con el búho y los puse así separados ahí se gana ver la palabra o el sonido que hacen los búhos y aquí es la base que traía el este portatelefonos, no sé cómo se llame y pues le quise poner esos stickers ahí y como ven así y bueno, también les quería enseñar esta manicure que traigo ahora y no, no la quise hacer en video porque ya la, ya la hice ok, estoy agarrando algo ok, bueno pues como ven, utilicé mi base en esta ocasión utilicé esta de acá después le puse dos capas de este enmalte blanco a mis uñas y después corté estas a calcomanías o water de cal que se llaman calcomanías que se despegan en agua ok, como ven traía una tirita acá arriba en total traía cuatro, ocho, no sé si son dos veinte veinte calcomanías, veinte imágenes de esta caricatura muy linda y pues también utilicé las tijeras pueden utilizar estas tijeras que yo utilicé que son especial para la manicure o utilizar cualquiera de tijeras que tengan y pues como ven aquí está el agua y aquí están los papelitos que traía en la imagen pegada y por último apliqué brillo ok, apliqué dos capas de brillo como me gusta y apliqué este aceitito que es para las cutículas como ven ok, bueno pues así quedó el diseño finalizado ok, como ven muy divertidas y me encantan esos muñequitos me encantan las dos películas que están y pues a mis niños a mí les fascina y utilicé estas pinzas para agarrar también los dibujos, las imágenes de los monitos y esta recuerdo que me la regaló la señora que me vende abón y ok, como ven estas son las caricaturas y bueno, espero que les guste y también quería comentarles que que me dejen sus comentarios y piensan que en los videos que he hecho son demasiado largos no les prometo nada pero voy a tratar de hacerlos lo más cortito que yo pueda y pues darle las gracias por su apoyo a todas y a cada una de ustedes y bueno, pues gracias y espero que les guste este diseño y voy a tratar de no tardarme tanto en los diseños bueno, bye y como siempre les digo pues aprendamos juntas bye